Póngale freno a eso porque por ahí se puede resbalar, vamos hacia la cascada de la regra Jaqueline. Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva Luz, ruta turística por Siloé. Póngale freno a eso porque por ahí se puede resbalar. Póngale freno a eso porque por ahí se puede resbalar. Ya salimos a la estación de Bebrizas.